Desde la madrugada de este martes se vieron estas colas en las entidades bancarias de Caracas. Eran los adultos mayores que esperaban cobrar 18.000 bolívares de su pensión del Seguro Social. Sin embargo, el banco solo les canceló 7.000 en efectivo, que aunque no les alcanza ni para un cartón de huevos, les sirve para cancelar el pasaje en un país en el que hay escasez de billetes. Trabajé toda mi vida para pensar a llegar a mi vejez a descansar y todo. Y vemos que esto es un tormento, es peor de lo que nosotros habíamos pensado. No, la verdad es que ha hecho un milagro para comer con eso, con el poquito de sueldo que gano, más la pensión, carne no puedo comer, a veces un poquito de pollo y completar una cosa con la otra, pero no me alcanza el sueldo para nada, la pensión ni el sueldo. ¿Quién coma tres veces al día? No hay, ve, porque si uno hace el almuerzo no hace la cena. Uno sacará un poquito para que uno siempre comiera a las 7 de la noche, pero no alcanza. ¿Qué come? Bueno, arroz especialmente, porque yo sin el arroz no estoy, ves. ¿Las proteínas? A veces no las compro. Las medicinas son rubros que en los últimos meses se ven en las farmacias, pero para estos abuelos son inalcanzables por sus altos costos. Imagínate que tomo carbedilol, que no se consigue, los sartán, aún lo dipina, ¿cuánto cuesta? Eso cuesta 50 mil bolívares y no nos alcanza. La familia colabora con uno y la familia tampoco puede colaborar con nosotros, porque cada hijo tiene sus quehaceres y tiene a su familia y no puede ayudarlo. Los adultos mayores recordaron lo que solían hacer en Semana Santa, lo cual no tiene comparación con lo que viven en estos días. A lo mejor se compraba el pescadito, entonces hacía tu sacochito, tu zancocho de pescado, y por ahora nada, ni eso, porque la sardina está súper carísima, compro como una sardina, ¿ah? El kilo, 4 mil, 5 mil bolos, un kilo de sardina. Hacía que si mi dulce lechosa, que si el arroz, el pescado, que ni se diga, porque en Semana Santa no se come carne, se come pescado. Hoy es un día que todavía no he comprado el arroz, todavía no he comprado, y con la tontería que me dan aquí, ¿qué voy a comprar? Una harina pan. Los pensionados encuestados coinciden en que en el país se debe haber un cambio de políticas gubernamentales para que ellos tengan una vejez mejor. Desde Caracas, Venezuela, informó Mariana de Barros. ¡Gracias!